Estamos de regreso en ampliación de noticias, Mabel Huerta, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y tenemos, hemos dado cuenta de lo que pasó ayer con nuestra reportera Helen Meniz. No es un hecho aislado, lamentablemente esto ocurrió con una persona de la más alta confianza del propio presidente Castillo, que intentó arrebatarle sin mediar palabra alguna el micrófono, que era el trabajo que estaba haciendo nuestra reportera. A propósito de eso, el Colegio de Periodistas de Lima se dirige a la opinión pública en un comunicado diciendo que las agresiones y afectaciones a los periodistas y reporteros que cubren información en la actualidad política ha devenido en que estos casi dos meses de gobierno, en un reiterado y censurable maltrato contra los profesionales de la comunicación. El nuevo caso de violencia contra la reportera Helen Meniz, de RPP, por parte del funcionario Francisco Pomalaya, trabajador del área de comunicación estratégica del Palacio de Gobierno, que buscó, y esto lo describe, a la fuerza de impedir el trabajo periodístico de la citada profesional, solo refleja intolerancia frente al escrutinio público y desprecio por los modales democráticos. En las últimas horas, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, trató también con desdén, poca empatía, al reportero Jorge Malbor, de Latina de Televisión, Canal 2. Frente a estos hechos, el Colegio de Periodistas ejerce una condena de la manera más enérgica, todo tipo de agresiones y actos hostiles contra periodistas y comunicadores, y exige al gobierno rectificar sus pasos, así como garantizar el cese inmediato de cualquier acto de violencia contra el periodismo libre e independiente, que solo busca informar a los peruanos sobre lo que ocurra en el país. Lima, 16 de septiembre. En realidad, el problema está en que no parece ser un hecho aislado, sino parece ser un hecho reiterado de varios, en varios niveles del Ejecutivo, ¿no? Y eso es una situación que de verdad no podemos aceptar, porque finalmente están tratando, primero, de no responder preguntas, y segundo, de colocar la agenda que ellos quieren frente a lo que viene pasando en la coyuntura del país, y eso es una cosa absolutamente inaceptable. Vamos...